hasta luego Hola, ¿qué tal? Rapidísimo, estamos ya de nuevo aquí en DGES TV, bueno esa voz es mía, era yo la que estaba en la cámara ¿no saben las que pasamos aquí en DGES TV de repente para sacar los programas? Ustedes descuiden, ustedes tranquilos, nosotros nerviosos que la programación y la función debe continuar y aquí en Museando, bueno para nosotros es un gustazo presentarles esta exposición, Joé ¿cómo estás? Bien, pues como tú dices, arrancando el día, arrancando la semana y lo que pasa con las bambalinas es divertido. ¿Verdad que si no la pasamos re bien aquí? Sí, sí, sube, baja a un lado, al otro, apura. ¿Y la adrenalina? Ay, ay. Pero aparte nos damos tiempo de darnos nuestra vuelta a los museos, Joé. Bueno, algo teníamos que tener, ¿no? Una recompensa por. Todas recompensas, fíjate que este, perdón que lo diga aquí en Museando, pero este programa Poesía Voz del Espíritu está gustando mucho, ahorita el chat estuvo bien activo con las palabras para los invitados. Es que ¿sabes qué? Que fue muy bonito esa dinámica, ese juego con los alumnos, porque no lo había, no lo habían hecho. Así es. Tú podrías decir así, dos líneas de inverso con una palabra. Si te digo, por ejemplo, cielo. Mira, tal vez podríamos, pero no con esa rapidez. No, no con esa rapidez, no. Con el cielo, con el cielo. El cielo estrellado que ilumina tus ojos. Yo sí lo necesito escribir. Cada mañana cuando, cuando, ya, ¿ves? Y ahí nos quedamos, sí. Claro. Y encontrar las rimas, sí. Las palabras. Ya la invitamos a que haga más cositas aquí con nosotros. Está padre, ¿no? Pues sí, porque no cualquiera. Y vamos desarrollando otras habilidades, pero regresamos a Museando. Sí. Porque nuestra exposición está todavía ahí vigente, vayan al Museo de Arte Moderno, Remedios Varo, la dimensión del pensamiento. Nada más y nada menos. Nada más. Mira, exposiciones sobre Remedios Varo ha habido muchas. Sí. Pero esta, esta en especial, es increíble porque te has puesto tú a pensar qué es lo que alimenta una obra de arte. ¿De dónde saca el el autor pintor, escultor, poeta? ¿De dónde saca el material para lo que representa? Es que no es nada más llegar, sentarse y pintar. Hay quienes sí nacen con el don. O sea, sí. ¿Tú crees? No, dice, dice, por ahí decía Picasso que la inspiración existe, pero te tiene que sorprender trabajando. Trabajando, exactamente. Y, por ejemplo, a mí no me pongas a dibujar, porque más que gracia es una desgracia. Bueno, vemos a algunos así, ¿verdad? Sí. Pero hay quienes nacen con el don, ¿no? Que pueden dibujar, no sé, por ejemplo, cuando terminan los dibujos animados, X caricatura, lo han llegado a hacer casi todas. No sé si te fijas que el dibujante pasa, se pasa atrás de cámaras, ¿sabes? Y ahora vamos a dibujar al personaje. Dibujan un círculo, dibujan un triángulo para hacer su pelo, dibujan un ocho para no sé qué y esto. Y te quedas así, ¿cómo lo hacen, no? De dónde, ¿verdad? Sí, entonces Remedios Varo, pues tenía esa facilidad. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la autora? Quienes conocen a Remedios Varo saben de qué estamos hablando, pero nuestros chicos, por ejemplo, son de una generación más para acá. Sí, ellos ya son del siglo XXI. Nosotros todavía somos del siglo XX. Bueno, mira, Remedios Varo es una pintora. Ella está aquí en México en una época muy especial. Habíamos hablado ya de esta época en la que muchos artistas de allá del viejo mundo de Europa tienen que exiliarse por la guerra, sobre todo en España, huyen de allá, llegan a México y se juntan aquí. Entonces es una época surrealista en México, pero de una importancia increíble. ¿Qué es el surrealismo? Empezamos por ahí porque Remedios Varo es surrealista. El surrealismo es una corriente artística en la que se representan los sueños, el pensamiento, el subconsciente. Tiene que ver mucho con el psicoanálisis, esta corriente en psicología que habla mucho de los deseos reprimidos, ¿no? De todo lo que pasa en tu mente que no te das cuenta. Entonces Remedios Varo trata de rescatar, bueno, ella y este grupo de artistas tratan de rescatar estos pensamientos que están ocultos en el ser humano. ¿Te imaginas cómo es su pintura? Y esto estamos hablando de los años 40, que es cuando llega a México. Los años 50, la guerra. Sí, claro, en 39 comienza la guerra. Y en el 41 llega aquí a México. Por ahí. Y aparte era una época, pues bueno, donde muchos artistas estaban haciendo y trabajando. Nada más Frida Kahlo, Diego Rivera, André Bretón, este, Marce. Nada más. ¿No? Sí. Por decir algunos, ¿no? Y de hecho tiene la característica Remedios Varo de sus dibujos. No sé si te fijas, siempre comentan. Ah, es la de los dibujos alargados. Alargados, así es. Pero fíjate que hasta ella es así. Hasta ella es alargada. Ella es alargada y tiene ese estilo, los ojos que ella, que ella pintas es muy. Así es. Son las, son dos personas las que, bueno, más o menos tienen esa característica. Una, Miguel de Cervantes Saavedra. Por ahí cuentan, por ahí dicen que no hay un retrato de él y que el, la descripción del Quijote. Es la descripción de él. Es la descripción de él. Caballero de la triste figura. Exactamente, es la descripción de Miguel de Cervantes. Él mismo se describió, porque no hay un retrato de él. Otra. Bueno, Diego Rivera también pinta personas, pintó a Diego, pintó Porfirio, en fin, muchos personajes. Pero Remedios Varo también tuvo esa forma de no, no autorretratarse, no, no. No, lo que pasa es. Sino sus personajes hacerlos como ella. El surrealismo, el surrealismo no retrata la realidad. Sí, sí, también ese es, ese es otra. Estamos viendo ahorita en la pantalla, están pasando algunas de estas pinturas que están exhibidas en el Museo de Arte Moderno. Este, es, es una exposición, a lo mejor podríamos pensar que es pequeñita, sin embargo, es un viaje increíble. Mira, esas hojas, ¿qué es? No sabes, son los cuadernos de Remedios Varo. Ella se inspira en varios temas, la ciencia, la cabala, el psicoanálisis y todo eso, cuando entiendes de dónde viene, entonces entiende sus cuadros. Hay unos muy representativos, hay uno, mira, mira, ese me encanta esa imagen, cuando escribes en borrador. Ajá. Nadie, nadie puede escribir nada así de un jalón y que quede perfecto, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestros borradores. Ese es uno de los borradores de Remedios Varo. ¿Cómo iba pensando? Iba leyendo, iba pensando, iba analizando, iba creando personajes a través de su escritura. Y entonces, bueno, mira esa pintura. Esos son bocetos, también son cuadernos en los que hace sus bocetos. Todo esto está exhibido allí en el Museo de Arte Moderno. ¿Qué fue lo que más te gustó? Mira, esa imagen en especial, mira qué preciosa. La pluma y el pensamiento. Sí. Me preguntas qué fue lo que más me gustó. Hay una pintura de ella que se llama Saliendo del Psicoanálisis y entre paréntesis, podría ser Juliana. Representa a una mujer saliendo precisamente de consulta con un psicoanalista. Es una mujer alargada, así como tú dices, tiene cuernos, tiene una imagen de una mujer en el pecho, que es la misma. Tiene en sus manos, es como un canasto con muchas cosas, pero lo que más me sorprende es que tiene en la otra mano la cabeza de un hombre, colgando. Ahorita lo van a ver en unos momentos más. Entonces, esta pintura precisamente representa la mujer liberándose de la opresión del padre. El psicoanálisis maneja, bueno, esta salió volteada, vuéltense un poquito para verla. Pero este, el psicoanálisis maneja entre muchas otras cosas, bueno, la opresión del padre, del super yo y cómo nuestros, nuestras ideas nos limitan. Entonces, a través del psicoanálisis, según esta teoría, nos puede ayudar a superar, mira, es en especial, nos refleja la ciencia a través de la pintura. Estos son detalles, realmente los cuadros son más grandes, yo capté algunos detalles que me pareció interesante, pero además para que vayan a verlo, ¿no? Aparte, bueno, es un mundo, tú lo llamarías místico. Místico. Místico, pero en el sentido no de lo paranormal, sino de lo científico. La parte que podríamos decir, la frontera entre lo científico y lo paranormal. Porque ella estudia mucho la cabala. Claro, y es cosa así que muchos dirán como la cabala. Que es la cabala, la magia, la magia, la alquimia, este, esta parte de interpretar el universo a través de cuestiones mágicas, ¿no? De espíritus. Ese es el detalle también de otro cuadro. Mira, mira, ese cuadro está precioso. Así es. Entonces, bueno, a través de sus pinturas, Remedios Varo refleja toda esta corriente. Bueno, yo había volteado esas imágenes, ¿qué les sucedió? No sé. Ok. Para, para apreciarlas, este, en su, en su grandeza, les digo que son. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Ay, déjame decirte, si les voy a presumir, porque muchas gracias al Museo de Arte Moderno, nos dieron todas las facilidades. Nos abrieron la exposición el lunes. Claro, sí. Solita para mí, Remedios Varo, ¿cómo ves? Sí. Sí me llevé como hora y media, y eso que estaba yo solita, ¿no? Viendo cada una de las piezas, disfrutándola, analizándola, y este, y sobre todo entendiéndola, porque yo había visto antes a Remedios Varo, había visto su obra, me gusta, pero después de que ve sus anotaciones, ve los libros. Es que es otra cosa. Claro. Y ya cuando, ¿hubo guía? No, yo solita. Tú solita. Yo solita. Yo solita con Remedios. Para ti, solita. Para mí sola. Hola. Mira, así es. Mira, mira. Ya está. Mira, gracias, mi querido sensei. Esos duendes de Joey, ya sabes que nos hacen través. Sí, son lunes, hay duendes, duendes tecnológicas. Entonces, ya nuestro querido sensei ya volteó las imágenes para que las podamos ver. Este, bueno, lo que podemos apreciar, pero vayan al Museo de Arte Moderno de martes a domingo, ahí en. ¿Cuánto cobran? Este, ya sabes que con credencial de estudiante y de maestro. Entras gratis. Entras gratis, así es que no hay pretexto. De martes a domingo, esta exposición está todo este mes de septiembre. Hoy es, hoy es, hoy termina septiembre. Bueno, todavía está, es cierto. Hoy termina septiembre. Hoy no abre, no, todavía está octubre. Ay, se me olvidó la fecha, pero todavía va a estar abierta hasta el trece de octubre, si no me equivoco. Tenemos varios días todavía para ir a. Mira, mira, esos animales, eso es un gato. Ah, qué bonito. Un gato es el talle de otra pintura. Elechos, así es, está hecho de elechos. Qué bonito. ¿Por qué? ¿De qué nacionalidad? Es española. Es española. Española, nación Barcelona. Convive también mucho. Madrid. Con Leonora Carrington, ¿te acuerdas que ya hablamos de Leonora Carrington? Sí, de Leonora Carrington. Con Katy Horna, con toda esta camada de surrealistas que vienen a México, ¿no? Que podemos encontrar también en la literatura. Tenemos por ahí comentarios en nuestro chat, mi querido sensei. Hijo, me agarras con. Ya sé, necesitas tres manos más. Con los dedos en el teclado. Literalmente, si no son con los manos en la masa. Pues mira, aquí tenemos a varias escuelas que están comunicándose con nosotros. La primera pregunta, ¿qué nacionalidad tiene Remedios Varo? Española. Que ya nos hiciste favor de comentarla. Y aquí en la técnica 104 dice, Remedios Varo nos hace soñar. Y sus pinturas son fantásticamente refinadas. Refinadas. Esa es la palabra, fíjate que está describiendo. Son elegantes. Son elegantes las pinturas de Remedios Varo. Se ve, se ve a lo mejor, se describe el, a lo mejor, un poco de sufrimiento, pero con mucha elegancia. Por ejemplo, la pintura de Frida Kahlo es dolorosa, dolorosísima. Sí, sí. Tú ves cualquier cuadro y es el dolor. Así es. A mí sabes cuál es el que más me impresiona de ella, es donde está abierta. Así es. Y la espina dorsal, ¿no? La espina. Bueno, la vida de Frida Kahlo fue otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso de Remedios, ahí está. Esa es la que les estaba ahí escribiendo. El psicoanalista. Saliendo de la consulta del psicoanálisis. Vean, vean la, hay una, una, un detalle, una foto con, con la cabeza del padre. En donde este, lo está desechando. De hecho, esos, esa, ese impacto que tenía el padre, pues lo está desechando a través de esta pintura. Y por ahí también tenemos otros detalles en donde se ve el cielo. el cielo de esta pintura. Ahí está el padre. Ahí César nos va a hacer el favor de arreglar esta, este asunto tan, tan raro de por qué se voltearon las fotos y estaban derechas. Un poquito también de psicoanálisis. Entonces les decía, el, el cielo también está nublado porque así, así te sientes después de una, una consulta psicológica. Pero no, lo que también es pregunta, ¿qué pensarías, Remedios Varo? O sea, es decir, estos mundos, ¿cuál es el camino que habría tenido que recorrer para llegar a estos mundos, para llegar a estos mundos grises, para hacer estas pinturas? Y esas miradas, porque también hay un cuadro, no sé si está en la exposición donde está con, con los ojos. Es un cuarto y hay muchos ojos en las paredes, en las puertas. Ese es de Remedios. De Remedios. De Remedios. Y, pero esas miradas, o sea, porque también. Porque es parte del surrealismo también. Eso, eso que sientes, por ejemplo, eso que sientes, muchas miradas, bueno, según el psicoanálisis, son todas esas presiones sociales que tienes, papá, madre, hijos, este, todo lo que te está marcando las reglas sociales, esas son las miradas, ¿no? En el caso, no recuerdo de quién es esa, no estoy segura que sea de Remedios, sí la conozco, pero checaremos el dato. Ahí está ya muy bien, así está precisamente el padre, desechado por Juliana, tal vez podría ser Juliana. Eso es lo que hace el psicoanálisis. Y mira el detalle, mira el detalle de esa pintura, mira los ojos cerrados, mira la boca, está sereno, o sea, ni siquiera está enojado, ni siquiera está. Porque no es el padre real. No, claro. Es el padre representado. Pero ya ves que hubiera podido poner un demonio, hubiera podido poner. Bueno, ahorita más adelante van a ver otra, que es muy dolorosa. Pero sigan, miren, esa es la mujer con cuernos, ¿no? Sí. Saliendo del psicoanálisis. Y el cielo, el cielo de esta pintura, por ahí también se puede ver, un poco más adelante, está nublado, tormentoso. Así es a veces la vida. ¿Qué tipo de pinturas son las que te gustan más a ti? Es que es variable. Bueno, cada quien tiene su... Depende, mira, adoro a Remedios, adoro a Leonora, adoro a Frida, pero también me encantan los impresionistas. Van Gogh. Hace unos meses estuvo, sí, también en el Munal. O sea, hay pinturas también con mucho color. Los impresionistas son súper coloridos. ¿No? A pesar de que están medio tormentados también. Entonces, bueno, yo creo que hay pocos pintores que no me gustan, pero ahí está el cielo. Ve nomás. Claro. ¿No te sientes a veces así? Sí. Es que al ver la pintura se representan estados de ánimo, momentos los que te identificas, ¿no? ¿Sabes qué pueden hacer los chicos el ejercicio? Vayan en parejas, que vayan en grupo, que vayan platicando y que se pongan en frente del cuadro, uno por uno. Así es. Y que se voltee con sus compañeros y digan, me pareció así, ya has dado esto, lo otro y aquello. Fíjate que yo quiero retomar lo que nos platicaba Fernando Arciniega hace ocho días, que nos decía que los museos son para vivir, para madurar, para probarlos, para aspirarlos, porque cuando nos mandan a un museo y nos dicen, a ver, ve a copiar y me traes el boleto, ¿no? No. Y la sugerencia es, enviemos a los chicos, por ejemplo, les podemos decir, vayan a ver el retrato de Juliana, saliendo del psicoanálisis. ¿Qué encuentran? ¿Qué detalles? Y es platicarles la vida de Remedios Varo. ¿Por qué pinta así Remedios Varo? Exacto. Exacto. Darles esa curiosidad. Y por ahí, pues, se pasan a ver los demás, ¿no? Los demás. Y van a ver, miren, no es aburrido. Y les digo, ustedes hasta van a encontrar juegos con las pinturas, juegos con los colores. Y ustedes van a decir, de tanto me había perdido. Así es. Y van a empezar a disfrutar realmente los museos. Porque no nada más es, digo, los libros de texto traen mil fotografías de museos, mil fotografías de pintores. No hay nada como ver una pintura. Pero verla ya en vivo y a todo color es otra cosa. Y más aún cuando se trata de exposiciones temporales, que saben que los cuadros de cualquier artista viene de visita a México. Entonces, ustedes vayan y aprovechen aquí. México es uno de los países que tiene más museos. Y es uno de los países que más barato cobra la entrada a los museos. No nos cansaremos de insistirlo, ¿no? Ahí está. Sí es que la cobra. Ve esa. Mira. Esa mujer apuñalada, ¿no? Y el cielo rojo, las tonalidades del cielo. Podemos dejarles de tarea que vayan al, está encadenada. Les dejamos de tarea que vayan al Museo de Arte Moderno, que vean esa pintura y que nos digan por qué esa mujer está así. Porque entonces sí van a leer las cédulas. Ahí nos explican qué está pasando. Claro. ¿No? Siente el dolor, ¿no? Aparte, el cielo está rojo, es el dolor de la mujer. Que está apuñalada, ¿no? No, sí, cada uno. Ahí está la invitación, Museo de Arte Moderno sobre Reforma y Gandhi. Reforma y Gandhi. Sí, está a un ladito de la suave y crema. Perdón. De este. Este es la de luz. Este monumento al Bicentenario. Este suave y crema para los cuates. Ahí juntitito, ahí está, gratis para los estudiantes y los maestros. Ahí están algunas portadas de los libros que, eran los libros de cabecera, de remedios. Sí, mira. Y ahí están, así como que te da emoción. Están en la vitrina, pero te da emoción. Ve. Yo no sé si tú hayas hecho esto, Joy. Estás leyendo e ir anotando ideas. ¿Nunca te ha pasado? Sí, pero, bueno, yo hago, sí, las anotaciones en los libros míos. Claro. O sea, porque cuando los prestan o algo así. Bueno, eso de prestar libros, cuidado, ¿no? Pero, pero ve, este, a mí me parece increíble ver las anotaciones de Remedios Baro en esos libros que eran de ella, ¿no? Y todas esas. Ver su letra. Su letra y descripciones, todas las descripciones que también ella hace. Y más que nada sus interpretaciones, Susi, porque ella también interpreta. Por supuesto. Cada vez que leemos es una interpretación. Sí. Creo que tenemos más comentarios, queridos, Sensei. Otra vez me agarraste con los dedos en las teclas. Pues yo te veo ahí con el micro en la mano. Sí. Pues mira, hay muchos comentarios. Efectivamente, tenemos aquí a la… Bueno, deja primero los saludos a todos. Por supuesto. La lista completa. La técnica 69, 110, 56, 22, 67, 100, 104, 37, 51, 53, 60, 63, 64, 65, 88, 75. La siempre fiel, Lulu, de la técnica 78. Y la técnica 28. Aquí está diciendo, por ejemplo, la técnica 65. Sus pinturas son increíbles. Así es. La técnica 22 dice, muchas gracias. La técnica 69. Efectivamente, sus pinturas parecen las ilustraciones de un cuento de arte. Así es, exactamente. La técnica 56. Qué pinturas tan fantásticas. La técnica 74 dice, por fin. Saludos de la técnica 74. Y es que estuvieron batallando para conectarse, pero ya están con nosotros. Bienvenidos. La técnica 60. Muy interesante la pintura. Pues sí, los invitamos a ver esta exposición, que por eso se llama La dimensión del pensamiento. De remedios barba. Así que todavía tienen unos días. Todavía tienen unos días. O sea, chequen los horarios, chequen la fecha de finalización de esta exposición. Pero sobre todo, no sean malditos, pásenle este programa a los chicos para que vean lo que hay tan valioso aquí en México. Pueden irse al Museo de Arte Moderno y dar una vuelta, Chapu. ¿Qué te parece? Fíjate, sí, nada más de... Pues sí, además, ¿cuántos museos hay en esa zona? Uy. Todos, creo. Muchísimos, sí, 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 sí. Hay muchísimos. Y este en especial, a veces decimos arte moderno. ¿Qué es eso, no? Y pensamos que son cosas raras, que no entendemos. Y que vamos a encontrar. Por favor, vayan al Museo de Arte Moderno. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos, otra vez tenemos unos minutos, porque los quiero invitar a los dos siguientes programas. No, ¿sabes? Cuenta, cuenta. Nos vamos a ir a Louvre, a París. Ay. Vamos, vamos, este, ya nos dijo Fernando que nos vaya a dar un recorrido allá por el Museo de Louvre. Una parte, porque es gigantesco, es una, colecciones infinitas, pero bueno, las cuestiones a lo mejor más representativas del Museo de Louvre. Y en dos semanas nos vamos al Museo de Arte, el Museo Nacional de Arte, México a través de la fotografía. ¡Wow! Deliciosa. No saben qué exposición. Fotografías de México a través de muchas, muchas, muchas épocas. Yo te puedo decir, por ejemplo, que está Maximiliano retratado allí. Está, hay un censo de mujeres de la vida pública, tienen su retrato, su fotografía y su descripción donde viven, donde estaban, en qué condiciones. Eso era para salud pública, por ejemplo. Hay fotografías familiares de Porfirio Díaz, de los indios Kikapuz, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas colecciones que reúnen ahí en el Museo Nacional de Arte están exhibidas y bueno, tal vez es una delicia. Claro, 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 finalmente es de exposiciones, colecciones, imagen y vamos a enterarnos de costumbres de, 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 ¿quién será la fotografía más antigua? Wow, no sé, pero lo vamos a investigar. Sí. Ya tenemos tarea. Sí, 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 porque eso hay que ver, una, fíjate que cuando empecé, bueno, a ver las, las fotos de los cadáveres, ¿te acuerdas que antes se acostumbraba a tomar esas fotos? Claro, también hay fotos de ese tipo. A mí me impresionaba el recuerdo. Bueno, era una costumbre retratar a los muertos. Sí. Fíjate que ahorita que lo mencionas, hay un daguerrotipo que son las primeras impresiones que hacen en placas, que me parece que ese es el más antiguo. Puedo equivocarme, déjenme checar el dato, pero creo que es el de la Catedral de México. El más antiguo que está por ahí, seguramente hay otros. Y esa debe estar en la colección del Metro, porque también, bueno, el sistema de transporte colectivo que también tiene su acervo cultural. Así es. Mira. Te voy a mandar a investigar, fíjate, lo del Metro. De hecho, estoy en, 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 en vías de. Vamos a contactar con el Metro. Porque es el museo más grande de México. Por supuesto. En cada transbordo. El más visitado. Y el más visitado. Y el que menos vemos, ¿no? A veces. En todas las transbordos está una exposición siempre, está el túnel de la ciencia. En fin, para que. Ya veremos qué hacemos con el Metro, pero por el momento, vámonos al Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Reforma y Gandhi, junto a la Estela de Luz. Ya nos vamos, Joey. Muchas gracias. Bueno, nos vamos demuseando. Nos vamos demuseando, porque. Tú regresas. Yo regreso ahorita. Ya está aquí nuestro invitado. Ya dinos quién viene, ya dinos quién viene. Me debes un dulce. Vamos a hablar de Alfonso Esparza Oteo y aquí ya está su hijo, Enrique. Hola. Ahí está. Ya está aquí listo para entrar. Para entrar al programa. Y pues todo lo que nos tiene que contar también de aquella época, porque ser el músico de cabecera de un presidente. No es cualquier cosa. Nada fácil, exactamente. Entonces, ahí ya nos los va a platicar ahorita, Enrique. Está bien, pues no se vayan. Deje. Esteve, mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos. Yo regreso con ustedes, aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. Hasta luego. Deje, mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos. La Comereta, gracias por mi nombre es Susana Argueta. Verso de las secundarias técnicas. Por la superación del México, México, México. ¡Gracias!